Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A las 10 de la mañana con 32 minutos se dio el vamos a este simulacro de terremoto y tsunami grado 9 en la provincia de San Antonio. 29.756 personas fueron evacuadas en este simulacro a lo largo de toda la provincia del litoral de Los Poetas. Solamente en San Antonio fueron 10.000 los evacuados y los balances son más que positivos por parte de las autoridades que estuvieron presentes y también organizando este simulacro de terremoto y tsunami. Vamos a escuchar en primera instancia al director subrogante nacional de la ONEMI. Hablamos de Cristóbal de Mena, quien hace un positivo balance de lo que fue este simulacro y terremoto en donde participaron más de 29.000 personas en la provincia de San Antonio. Para nosotros como ONEMI es muy importante este tipo de actividades. Tener una cultura preventiva y de corresponsabilidad a los ciudadanos es fundamental para tener un desarrollo sostenible. Este gobierno a través del presidente Piñera ha reforzado justamente el interés de tener una cultura preventiva en nuestra comunidad. Somos un país que está expuesto constantemente a distintas amenazas y es responsable a todos nosotros como país el poder reducir el riesgo de desastre. Específicamente en este lugar república con Copiapó, la cercanía del centro cultural de San Antonio, se llevó a cabo el punto de prensa y también una de las zonas de seguridad de la ciudad de San Antonio. Cerca de 10.000 sanantoninos participaron de este simulacro de terremoto y tsunami grado 9. También conversamos con el director regional de la ONEMI, Mauricio Bustos, quien entrega las cifras de quienes fueron evacuados en la provincia de San Antonio. Y también lo que viene de ahora en marzo, sacar las conclusiones de lo que fue este simulacro de terremoto y tsunami. Habíamos estimado la participación de 30.000 personas en este simulacro. Llegamos a los 29.756, por lo tanto estamos prácticamente en los 30.000 y estamos muy felices de haber logrado una cifra que además era una cifra bastante exigente. Nos habíamos puesto una meta alta, razonable pero alta, respecto a lo que habían sido los ejercicios de años anteriores y la población que nuestros sistemas indican de evacuar frente a un evento de este tipo. Participaron las seis comunas, no tuvimos emergencias reales o situaciones reales que requirieran paralizar antes el ejercicio o algún otro tipo de gestión y por lo tanto estamos muy felices. Vamos a, sí, por supuesto, revisar cada uno de los puntos que fueron evaluados. Tenemos 180 evaluadores en las distintas partes de la provincia. Hay un trabajo que viene, hay un trabajo extenso aún que esperamos que finalice con la actualización de los planes de emergencia, tanto comunales como provinciales como sectoriales y también, por supuesto, de todo el mundo privado, la banca, el comercio, el turismo que participaron también de este encuentro. Simulacro de terremoto y tsunami que se llevó sin mayores inconvenientes. Los estudiantes, alumnos, profesores, docentes, apoderados llegaron hasta esta zona de seguridad en San Antonio. Una de las tantas zonas de seguridad que estaban desplegadas para este simulacro también hubo en Yoyeo, también en el centro de la ciudad de San Antonio. Conversamos con la gobernadora provincial, Gabriela Alcalde, quien señaló lo positivo que fue esta actividad y también la presencia de los directores, tanto de Subrogante Nacional de ONEMI y también el director regional de la ONEMI presente y evaluando lo que fue este simulacro de terremoto y tsunami. Quiero felicitar a las seis comunas que forman parte de la provincia de San Antonio porque la verdad que hubo un compromiso muy importante de los alcaldes, de toda la comunidad, de las instituciones, de las familias y eso hoy día lo pudimos ver en un simulacro perfecto, un ejercicio en donde ya tendremos que hacer la retroalimentación para mejorar todo lo que nos faltó, pero en términos generales podríamos decir que la provincia estuvo a la altura. Eso es lo que comentaba la gobernadora provincial, Gabriela Alcalde, y también conversamos con el alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro, quien fue partícipe desde el comienzo de este simulacro de terremoto y tsunami, teniendo en cuenta que estaba a cargo la organización de lo que ocurría en el municipio de San Antonio, siendo parte de la evacuación de los funcionarios municipales hasta este sector. En la cercanía del centro cultural de San Antonio, él entrega también algunas cifras de cuántas personas participaron en la ciudad, en la ciudad puerto de San Antonio, señalando que eran cerca de 10.000 las personas que fueron parte de esta evacuación, obviamente en el borde costero de la ciudad de San Antonio, y también hace un positivo balance de este simulacro de terremoto y tsunami. Valorar este simulacro, como todos los demás, indudablemente, que nos permite aplicar en la práctica la teoría, en términos de lograr que nuestra comunidad genere los hábitos, las conductas, y se desarrolle una cultura de la prevención. No se lleva a salvar vidas, y esa es la responsabilidad de todos y de todas, principalmente, ¿no es cierto?, de las autoridades. Agradecer a la ONEMI, en todos sus niveles, este proceso que nos permite, justamente, reitero, en el caso de San Antonio, aplicar en la práctica la teoría y el trabajo que hemos venido desarrollando. Felicitar a nuestros colegios, a nuestros jardines y salas cunas, puesto que su desempeño fue realmente eficiente, y hemos estrenado, justamente, los carros de evacuación de las salas cunas, que funcionaron perfectamente. Simulacro de terremoto y tsunami, el cual se desarrolló a nivel provincial, las diferentes comunas de la provincia de San Antonio fueron partícipes de este simulacro de terremoto y tsunami, grado 9, el cual se desarrolló con total normalidad, con mucha participación de la comunidad, especialmente acá en San Antonio, fueron 10.000 los sanantoninos participantes, y en las diferentes comunas también hubo una alta participación de la comunidad, por lo cual, el balance es más que positivo, y estamos preparados, al parecer, para poder recibir, esperamos que no, un evento climatológico de esta magnitud, de estos fenómenos naturales, como lo son los terremotos y tsunamis en la provincia de San Antonio. Y también el compromiso de la ONEMI y también de las autoridades para seguir buscando y evaluando lo que fue este simulacro y desarrollar en los próximos meses otro acá en la provincia de San Antonio. Es lo que tenemos para entregarles. Adelante ustedes en los estudios centrales. Gracias. 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 Gracias.